El Gobierno Municipal y el Consejo de Barranca Bermeja participaron este jueves de un encuentro para analizar los avances en la formulación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial POT. El Aine Jiménez, concejal, se refirió a este encuentro. Bueno, el día de hoy nos encontramos el Consejo Municipal junto, todo el equipo técnico de la Administración Municipal, que está encargado de lo que es la formulación del POT, lo que ya en vuelta de unos dos, tres meses se estaría presentando a la Corporación Edilicia. La intención del día de hoy es que podamos conocer de antemano y con todo el equipo técnico que nos está socializando cada una de las etapas que se han venido desarrollando en este proceso, tanto diagnóstico, formulación y pues ya ellos dicen que están a la espera de terminar este documento en vuelta de un mes y presentarlo como tal a las autoridades ambientales para poder llegar al Consejo Municipal. Jiménez recordó que este encuentro es posterior a un debate de control político realizado en días pasados sobre los avances en el nuevo POT desarrollado en el Consejo de Barranca Bermeja. Sí, precisamente este debate era para poder conocer más a fondo el tema de los recursos como tal usados en este desarrollo de este POT y pues ya hoy precisamente la doctora Elizabeth también nos aclaró cómo han sido administrados, en qué se han implementado estos recursos y la idea es que podamos avanzar. Sí, como ustedes saben, el último POT de nuestra acción del 2002, necesitamos urgente actualizar este documento y la intención es que el Consejo Municipal sea dirigente con este tema. La corporada destacó la calidad de los ponentes en este encuentro. Sí, importantísimo, hoy contamos con la presencia de tres profesionales, dos bogotanos y uno de Pasto, quienes han venido desarrollando este tipo de procesos en todo el país y hoy pues se encuentran en Barranca Bermeja ayudándonos y asesorando todo este proceso del POT. Se espera que en el término de tres meses esta iniciativa llegue al Consejo para su trámite.